Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá tristeza, no habrá más llanto, ni más dolor Y cuando estemos los reunidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá tristeza, no habrá más llanto, ni más dolor Y cuando estemos los reunidos allá en el cielo, alabaremos al Señor Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús allá a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús allá a morar Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de coca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de coca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Ahora vemos a Pedro, ahora vemos a Pedro Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de coca fe, ¿por qué dudaste? Y en este día la gloria es para Él Es para Él, es para Él Y si yo canto la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él Y si yo canto la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 Ahí siempre hay libertad Córdoba ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No, 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 no